Hablan esta cumbia Pati, Patirian y Frías, que estás de cumpleaños hoy y para todos los que también están de fiesta en este 17 de abril. Seguimos conversando del Festival de Cine Francés, reitero que con excepción de Mayaveque, Artemisa y Cienfuegos, después del 23 de abril aproximadamente, una selección de las películas que son vistas aquí en la capital, pues llegarán a las otras provincias del país. Hemos tenido detalles con Lázaro Valderete, que está con nosotros hoy, de Relaciones Públicas y Marketing de la Cinemateca de Cuba. Y nos queda pendiente hablar de esta exposición que de manera itinerante ha viajado ya por otras partes del mundo y que llega a América Latina a partir de esta visita en Cuba. Sí, así mismo es. Cuba es el primer país de América Latina donde va a estar esta exposición que lleva a Portillo Gaumont desde que existe el cine. Es la productora en activo más vieja que tiene la historia del cine y están celebrando sus 120 años. donde es una exposición que está dividida, como bien decías, en tres espacios. El cine 23 y 12, el Chaplin y la Rampa. En sus vestidos está esta exposición que es un recorrido por los 120 años de la casa productora, donde están carteles de películas importantísimas que ha hecho esta casa. Y hay que recordar que detrás de la casa Gaumont existen importantes directores que hicieron el cine con esta productora. Entre ellos está Federico Fellini, Imbal Berman, Andrés Baida, René Fassbinder, Maurice Pilac, Jean-Lou Bodar, entre otros. Y qué bueno vamos a poder ver esto. Hasta el domingo estuvo acompañada de imágenes donde existían imágenes de La Habana de 1910. Ellos tuvieron que llevarse esas imágenes porque los reproductores estos que trajeron, que trajo la casa Gaumont, tenían que llevarlos para México. La exposición continúa para México, se queda hasta el 23 en esta sala, pero después parte para México y ellos sí tenían que irse en la avanzada para ir montando todos estos espacios. Así que se los recomiendo a los amigos oyentes. Si van al cine, pues veas esta exposición que es muy linda, que es muy interesante y que un poco nos cuenta la historia de lo que han sido estos 120 años del cine francés. Pues la invitación está ya desde la pasada semana, desde el pasado viernes, a propósito de esta edición 21 del Festival de Cine Francés. ¿Hay una función especial, además? Sí. El día 19, pues a las 5 de la tarde, en la sede de la Cinemateca de Cuba, el cine 23 y 12, tendremos la presentación especial del Otro Cristóbal. El Otro Cristóbal es del año 1963 y fue la primera coproducción hecha por el ICAI y en esta ocasión fue con Francia, dirigida por Armand Gatí, un realizador que falleció el año pasado. Y que, como dato curioso, la película está protagonizada por actores franceses y cubanos. Entre los cubanos, pues está Carlos Ruiz de la Tejera, José Antonio Rodríguez, Eduardo Manea, Agustín Campos, Linda Núñez, Alden Knight, que es el protagonista de la película y fue la primera película de nuestra gran actriz, Linda Núñez. Perfecto. Entonces, ya hemos comentado bastante de las películas, de la programación en los cines del Circuito 23 y en el Cine Acapulco, en esta ciudad. Así que la invitación está hecha para que las personas que escucharon a Lázaro, bueno, pues se motiven y vayan a este festival, uno de los más esperados, se reitero, en nuestro país. Hay un evento que tú debías estar inaugurando hoy en la tarde. ¿Podemos conversar de eso luego? Sí, sí. ¿Se mantiene? Se mantiene el evento. Bueno, pues entonces con la música de Diego Gutiérrez y el tema del cinematógrafo, hacemos una pausa y volveremos a conversar a buena hora.